Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin tenemos a los cuatro candidatos para las elecciones presidenciales del Barcelona. Pero la gran noticia es que Joan Laporta es el que más firmas ha sacado de esos cuatro candidatos. Exactamente, más de 10.000 firmas arrasando en los votos. Ojo, a mí no me paga Joan Laporta, que quede claro. Simplemente creo y pienso que es el presidente idóneo para nuestro Barcelona. De hecho, estoy convencido de que Laporta va a ganar y cuando gane va a volver a poner a nuestro Barça otra vez ahí arriba. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de informar que el máximo favorito para ganar en las elecciones presidenciales del Barcelona, y me estoy refiriendo a Joan Laporta, ya tiene prácticamente atados a dos fichajazos, dos cracks europeos. Seguramente los dos jugadores más deseados ahora mismo por todos los grandes equipos de Europa. El primero es consolidado y el segundo es la perla o la nueva perla europea que todos los grandes están siguiendo, incluso Real Madrid. El primer jugador es Erling Brauthaaland, la misma fuente. Informa que Laporta ya tiene un acuerdo con su agente Rayola y que el fichaje seguramente se hará en este próximo verano. El segundo jugador es nada más y nada menos que la nueva joya y sensación europea, el jugador alemán de tan solo 16 años de edad, de origen camerunés, La misma fuente va a más, informa que su compatriota y ex culé Samuel Eto'o ha sido clave en convencerle para que finalmente se decidiera por el Barcelona rechazando a Real Madrid. Es un jugador brutal. A sus 16 años ya está asombrando a toda Europa. Y aquí tenemos la prueba. ¡Mirad cómo juega! Bueno amigos, aquí tenemos a Joseph Amoukoko, el nuevo crack del Barcelona. El Barcelona lo acaba de atar y dentro de poco se va a hacer oficial, según la misma fuente. Es un jugador extraordinario. Mirad, mirad, control y golazo. Otra vez con la zurda y la clava. Y a la velocidad, mirad la velocidad. Se va del portero. Mirad, mirad, mirad. Mirad cómo regatea al portero. Y la pone. La misma jugada de Ronaldo Nazario. Mirad, se va de todo el mundo y la pone donde quiere. ¡Qué pedazo de jugador! ¡Qué barbaridad! Y tan solo tiene 16 años recién cumplidos. Mirad, con la zurda, gol. Otra vez, sangre fría y la pone. Mirad, disparo y golazo. Lo tiene todo. Regate, velocidad, calidad, dispara de lejos, potencia. Lo tiene prácticamente todo. Me estoy quedando asombrado con este pedazo de jugador que acaba de atar el Barcelona. Joe Sofa, Moukoko. Mirad cómo se va y casi marca. Gol. Tiene la portería en la cabeza. No le hace falta ni mirar. Mirad otra vez más. Mirad. No pueden con él. No pueden con él. Solamente lo acompañan con la mirada. Esto es con la selección alemana sub-17. Mirad. Mirad. Solamente lo pueden acompañar con la mirada. No pueden hacer nada más. Mirad. Spara y casi marca. Control. Se va con total facilidad. El defensa lo deja atrás y asiste. Otra vez más. Se va de todo el mundo. Mirad. Es que le tiene que hacer falta. Imparable. Le tiene que hacer falta para pararlo. Y otra vez. Gol. Mirad cómo amaga. Deja atrás al defensor. Y se va con toda seguridad y asiste. Otra vez. Se va. Lo para. Y asiste. Mirad la potencia. Mirad. Mirad. Es que le tienen que hacer falta. Es que le tienen que entrar. Es una falta peligrosísima que le acaban de hacer. Otra vez. Se va con facilidad. Rapidez. Y gol. Golazo. Es una mezcla entre Messi y Ronaldo Nazario. Y no exagero para nada. Es lo que estáis viendo amigos culés en el campo. 16 añitos tan solo. Mirad. Regatea al portero. Sangre fría. Y la pone. Es brutal. Brutal. Mirad. Cámara lenta. Regatea al portero. Lo tumba. Y en vez de precipitarse y disparar. Sangre fría. Y tumba al defensor. Y la mete. Mirad. Otra vez. Con total facilidad. Deja al defensor atrás. Para. Él tiene que hacer penalti. Mirad. Otra vez más se va. Y le hace falta. Falta peligrosa. De roja. Imparable. Es que le van al tobillo. Es que si no. No le pueden parar. Yo me estoy imaginando. Este jugador. Lo que va a poder hacer. Lo que sería capaz de hacer. Junto con Ansu Fati. Ricky Puch. Y Pedri. El Barça. Va a ser un equipo imparable. Prácticamente imparable. Dentro de dos o tres años. Con este jugador. Acompañado. Con los jugadores. Que acabo de mencionar. El Barça. Va a ser un equipo imbatible. En la Liga. Y en la Champions. Sin lugar a dudas. Y además. Atar a este jugador. Porque. Estaban detrás de él. Todos los grandes de Europa. Y sobre todo. Real Madrid. Y poder atarlo. Y quitárselo. Al club blanco. Para mí. Es un golpe. Es un golpe. Brutal. Brutal. Hacia Real Madrid. Mirad. Trola. Y se va. Mirad. Y casi marca. Al palo. Por surdazo. Y casi marca. Puede jugar. En las dos bandas. Izquierda. Izquierda. Puede jugar también de delantero centro. Y en media punta. Es un jugador polivalente. El más completo. El más completo. Es un jugador sub-21. El más completo ahora mismo. Mirad. Mirad cómo se va. Mirad control. Y casi marca. Es extraordinario. Todos los expertos del fútbol. Están diciendo que dentro de poco este jugador va a ser el mejor jugador del mundo. Dentro de dos o tres años va a ser el mejor del mundo. Y la verdad por lo que yo estoy viendo. Y por lo que ustedes estáis viendo. Tiene toda la pinta de que va a ser así. Qué barbaridad. Bueno esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça. Y nos vemos muy pronto. En mi próximo vídeo.